En la RAG Hecho d'Orge, fabricamos vigas multilaminadas de madera de pino reforestado. El proceso comienza aquí, en la línea de optimizado. Estas maderas laterales secas de horno están previamente seleccionadas por su densidad y resistencia, pero antes de la optimización deben pasar por un cepillo de cuatro caras. El escáner es la herramienta más importante para la clasificación de la madera según su clase estructural. De esta manera, se selecciona dentro de la tabla el tramo de madera más apropiado para poder formar parte de una futura viga multilaminada. Una vez obtenido el mapa de corte de cada tabla, el sistema de optimizado envía de forma digital la orden de corte a la sierra seccionadora, la cual se encarga de cortar las tablas en trozos más cortos, separando nudos y defectos de los blocs de largo variable. Estos blocs viajan por cintas hasta terminar en paquetes que serán utilizados en el siguiente proceso. La línea de vigas multilaminadas. El proceso continúa en la máquina de ensamble Pinker Joint, en la cual se realiza el ensamblado de los blocs, uniendo sus puntas mediante la unión dentada vertical. Aquí se utiliza un adhesivo estructural para lograr una lámina resistente de hasta 12 metros de largo. Esta lámina, luego de su curado, pasa por un cepillado de cuatro caras, para obtener una superficie perfectamente lisa y adecuada para su próximo paso. El encolado y prensado. La lámina ya cepillada pasa por la encoladora, la cual rocía mediante una lluvia una cierta cantidad de adhesivo y catalizador. Luego, la lámina viaja hasta una de las prensas donde será ensamblada junto con las demás láminas, conformando así la sección de la viga multilaminada. Luego del fraguado, las vigas son llevadas a una de las mesas de post-curado, las cuales reposarán 24 horas en este lugar hasta su posterior proceso. El cepillado final. En este mecanizado, se cepillan las caras de la viga, obteniendo así la dimensión final del espesor de la viga. La misma se embala de forma individual, se prepara un paquete de ancho estándar y se traslada al depósito de vigas, listas para su futuro despacho. Vigas Multilaminadas Victoria Maderas, un producto de la RAG Hechodorje.